Se dice que después del partido contra Panamá por el honroso tercer lugar de la Nations League, algunos futbolistas aztecas se bajarían del tricolor para no asistir a la Copa Oro, ya que consideran, además de que es una pérdida de tiempo, una forma de expresarse ante la falta de minutos y demás situaciones. Pero si esto llega a pasar, ¿sería tan malo? A continuación, lo debatimos. Las diferentes informaciones que andan rondando regadas por ahí, en realidad no llegan a ninguna conclusión. De hecho, hasta suena como tema de calentura más que de una inconformidad en general, ya que evidentemente, después del partido humillante recibido ante Estados Unidos, todo salió absolutamente mal. Pero justamente por eso, algunos medios habrían colocado a 5 futbolistas que no están dispuestos a seguir en la Copa Oro. Entre ellos, se habla de que es Johan Vásquez, Sebastián Córdoba, Gerardo Arteaga, César Montes y hasta Santi Jiménez. Este último, en realidad, más humo que nada. Porque definitivamente, va a ser la referencia de ataque en la importantísima Copa Oro. Pero los otros 4 sí andan merodeando con esa posibilidad. Pero, en realidad, si esos inconformes se llegan a bajar, ¿algo cambiaría? ¿Acaso existiría un desastre en el equipo donde mejor tengamos que renunciar y no participar en el torneo? Pues realmente no. Para empezar, Johan Vásquez es un gran futbolista valiente que quiso salirse de la comodidad para ganarse un lugar en la Serie A italiana. Pero en términos de selección, siempre ha sido borrado. Como sabemos, pasó con Martino, que lo tenía canceladísimo, y ahora parece que Coca también no le interesa tenerlo. Entonces, si ya dos técnicos muy diferentes no le dan el lugar a pesar de ser un europeo, quiere decir que a lo mejor no es esa pieza fundamental que muchos quieren pensar que es. Además sin mencionar que no sale del descenso en Italia, lo cual en términos generales es demoledor. Así que si Johan quiere irse, creo que ya se está tardando y dicho sea de paso, que ni regrese. Y continuando con otro de la lista es César Montes. Defensor que dicen tuvo gran temporada en España, pero que también terminó descendiendo, y como ya hemos visto no maneja muy bien las emociones que digamos. Porque si un central titular se pone a echar patadas, mejor que ni se presente. Se dice también que lo que busca es reportar para empezar la pretemporada, y ganarse un lugarcito además de decidir muy bien sobre su futuro, el cual ahora es incierto. Pero indudablemente, si el cachorro se va, tampoco pasaría absolutamente nada. Por otro lado, Arteaga, quien es uno de los futbolistas borrados, también con su presente europeo anda pensando en salirse. Pero la verdad es que tampoco sirve para mucho, si estará en Europa pero ni siquiera está en una liga mejor que la mexicana. Así que impresionante hoy poquito. Por lo tanto, si se va, hasta le damos ride al aeropuerto. Y lo de Córdoba pasa más por una lesión, pero tampoco es que sea considerado la pieza esencial de esta selección. A final de cuentas, lo que trato de decir es que estas escenitas de que me voy porque el hotel queda muy lejos, o que la cancha de entrenamiento queda más lejos del hotel, y así son puros caprichos de niños. No es como que los manden caminando o algo así, supongo que van en un camión con todas las comodidades. Y el hotel tampoco debe de ser ninguna choza. El detalle es que se piensan que vamos a llorar si llegan a salirse, y creo que entre todas las cosas, eso sería lo último que esta afición enojada haría. Ahora bien, en temas de reglamento puede que existan problemas porque no se puede sustituir a menos de que sea por lesión. Pero si dos o tres jugadorcitos se quieren marchar, tampoco es como que el equipo se venga abajo. Y es que ni siquiera ganando la Copa Oro sería suficiente para dejar contenta a la gente. Más bien, es más de lo mismo porque los que no miran el fútbol de espaldas saben que ganar la Copa Oro es una obligación. Pero ustedes dirán, amigos míos, si estos futbolistas u otros piensan que es mejor irse a sus equipos para estar de lleno en pretemporada, pues que se vayan bien por ellos. Pero sea cual sea la dichosa decisión, irse o quedarse resulta exactamente lo mismo. A nadie le importa. Tal vez la calentura ya se les bajó y ahora piensan más en frío, pero lo que deben de tener muy en claro es que no son ningún Messi y ningún Cristiano Ronaldo. No son determinantes y si los vimos, ni nos acordamos.